Caja 7 patrocina este espacio. Caja 7 patrocina este espacio. Caja 7 patrocina este espacio. La visibilización y valorización del producto de esta tierra. Bienvenidos, canarios de campo y mar. Caja 7 patrocina este espacio. Por ello, nuestros salineros se han esmerado en todo el proceso de la sal, desde la recogida del agua de la mar, la confesión de los tajos y su mantenimiento, para que a través del sol se vaya el agua calentando hasta que es conducida a las salinas, que con el calor y la brisa marina, el agua se va convirtiendo en sal, que el salinero vigila para extraer la flor de sal, la sal de escama, la sal de espuma y la sal tradicional, que son perfectas, pero diminutas piedras, que tienen su estructura particular, tal piedra preciosa que es, que lo califican como el oro blanco. Un total de 10 muestras de sal correspondiente a 5 empresas de la isla concurrieron en la tercera edición del concurso oficial de sal marina agrocanarias, que organizado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, se celebró en el puerto del Carmen, en Lanzarote, para ser catada por un comité de expertos de 10 profesionales de distintas islas. Cuando empezamos a colocar las muestras, una al lado de otra, te ves los blancos que distinguimos, no, no, todos blancos no, hay una gama de blancos inmensa, o sea, desde blancos ya pintados llegando casi a rosados, a blancos puros, a blancos cristalinos, o sea, las diferencias son exageradas. Te voy a poner otro ejemplo de otro producto que se cata, que es muy habitual catarlo, y ya la gente lo entiende más, el agua, para todo el mundo, el agua es agua, dice, si el agua es agua, ¿para qué la catan? Que todas son iguales. No, no, todas, todas son diferentes, lo único es que hay que estar delante de ellas y verse delante de ellas para distinguirlos. Sí que es verdad que con una de las fases es con las que nos vemos más complicados, con la fase olfativa, en la fase olfativa es donde menos se le saque, donde menos diferencias se le consigue, pero en la fase visual y en la fase gustativa hay enormes diferencias entre una sal y otra. No, lo de la lupa es para ver la granulometría, es uno de los aspectos más importantes, cómo se deshace el grano, cómo está formado el grano, la granulometría, cómo está formado, todas las partículas minerales tienen una estructura y con la lupa lo ves, lo aprecias mucho mejor el tipo de grano con el que está formado. Estoy más que convencido hasta para aliñar un poquito a la ensalada con poquita sal, que todos sabemos los beneficios y los perjuicios de la sal, pero como todo en las dosis moderadas está muy bien y tenemos unas sales magníficas. No nos lo creemos porque tenemos un mar buenísimo que da unas sales diferentes a las del resto del mundo. Pues la verdad que hemos estado catando la flor de sal y está muy homogénea, o sea, ha sido difícil, ha sido con muy pocos, bueno, defectos ninguno realmente, ha sido una cosa muy igualitaria, ¿sabes? O sea, había que ir matizando mucho y escarbando mucho para buscar las mejores, por lo menos en mi caso. Mira, el hecho de que sean sal húmeda, sal marina, que el porcentaje de sequedad sea menor, quiere decir que tienen menos cantidad de sodio, o sea, que es posible que, la gente no se da cuenta, pero un kilo de sal de las de Canarias, que son más húmedas, más frescas, que incluso pueden ser más saladas, nos estamos ahorrando un 70% de poner otras sales que están tostadas o secadas a hornos o minerales, ¿no? Entonces, no solo nos aporta una riqueza gustativa y mucha más calidad, sino nos aporta un ahorro increíble en el momento de utilizarlo. Y para la gastronomía, tú sabes que el ahorro es importante porque a veces dicen, ay, el kilo de sal cuesta X, sí, pero te vas a ahorrar, vas a gastar un 30% de la otra, gastas un kilo y medio. La sal es una cata más sutil, porque las características, sobre todo cuando vas a oler la sal, o valorar cuál es más blanca que cuál, o si brilla mucho y brilla menos, pues es más sutil, ¿no? Una sal que sea bien blanquita, brillante, que tenga unos granos de tamaño adecuado, y lo importante después ya es en boca, que se disuelva bien en boca. Entonces, hay que valorar esa disolución en boca de los granos, que la persistencia sea adecuada, que no sea exagerada, que no sea muy agresiva en boca, que no sea unos sabores fuertes. Entonces, una sal suave siempre es importante porque en el paladar se nota. Sobre todo en el caso canario de productos locales que se promocionan de esta manera, es importante por dos vías fundamentales. Una, el productor reconoce, se le ve reconocido el valor y la calidad de su producto y le facilita llegar a los mercados, a los consumidores. A la vez que el consumidor, cuando tiene noticias de que ocurren estos eventos y ve que se valoran una serie de productos por su calidad, también le entrará la curiosidad por ir a buscarlo y conseguirlo. O sea, que es doble, el consumidor y el productor. Al producto le aporta el hecho de darle visibilidad, que la gente lo conozca, que sepan que está ahí y que además se puede comprar, que no es algo que, aunque son pequeñas producciones, no son tan limitadas como para que no pueda llegar a la mesa de todo el mundo. Eso es lo que le aporta al producto en sí. Luego, al que tiene el producto le aporta también ese reconocimiento, ese saber que su producto es bueno, no solo que es bueno, sino que además se le está dando la importancia que tiene, porque a veces también podemos pecar de eso, de tener un producto bueno, pero si nadie nos dice nunca que es bueno, pues seguimos creyendo que lo que viene de fuera es mejor. Entonces, no es tanto una cuestión de medallas, sino que a lo mejor es una cuestión de orgullo que tenemos que tener por nuestro producto. Al consumidor, bueno, se lo decía antes a Gabriel, el consumidor tiene el premio de saber que tiene eso ahí, tiene un producto de calidad, tiene algo que es kilómetro cero, es que engloba muchísimas cosas, o sea, es que no hay forma de decir todas las ventajas que tiene un producto de canarias. Pues yo creí que va a ser mucho más complicado y la verdad que no es tan difícil, es cuestión de entrenar la nariz un montón, porque es verdad que luego en boca todos tenemos un paladar mucho más fino, es mucho más fácil, todos estamos acostumbrados a comer, todos estamos acostumbrados a buscarle ese sabor a las cosas, sin embargo no estamos tan acostumbrados a buscarle un aroma. Y es quizá lo más complicado, pero simplemente entrenar un poco la nariz, centrarse y es increíble la cantidad de aromas que puede dar la sal. Parece que es mentira, ¿eh? Los da. Bueno, yo creo que sobre todo el conocimiento de la gente, que lo conozca, que mucha gente, yo creo que lo que no pasa en los restauradores es que no lo conocen, entonces cuando conozcan este producto, la sal que tenemos y la calidad de la sal que tenemos en las islas, creo que es muy importante para el sector de la hostelería. La verdad que es la primera vez que vengo a este concurso, yo pertenezco a la denominación de origen del queso majorero y lo que me parece, todos los productos que utilizamos en la cocina, si pueden ser kilómetros cero, creo que es importante. Y aparte la sal, si la tenemos en nuestras islas, creo que es un producto muy bueno. Yo como profesor, y que me gusta mucho el producto local, lo que intento es que ellos lo conozcan, se interesen por ese producto local. Hay muchos alumnos que ni lo conocen, que no se sabe cómo se produce ese producto, intentamos que lo conozcan. La verdad que no sé de quién, yo creo que es de la sociedad, que hemos dejado de un lado los productos nuestros y hemos utilizado mucho más el producto que nos viene de fuera, cuando aquí el producto creo que es exquisito. No sé la verdad quién es el que, entre todos, deberíamos implicarnos y promocionar más este producto. Pues yo creo que todo, porque sin la sal en Lanzarote, que realmente hemos sido conserveros de pescado, pescadores, y que apenas tenemos una agricultura estable, o teníamos también, las sales es la manera que teníamos de conservar el alimento. Creo que son importantes para poner en valor todas esas personas que llevan haciendo un trabajo enorme desde hace muchísimos años y que ahora mismo no se les presta la atención que se merecen, sobre todo por proteger nuestra historia, la cultura y darle la importancia que se merece a toda la historia de las Islas Canarias, en concreto Lanzarote, pues creo que hay mucho que recuperar. No solo habría que valorar que se conociera más, sino que igual también habría que readaptar la manera de hacer las cosas y en cómo se le llega a las personas, al ama de casa, al consumidor final, porque es verdad que la sociedad ha cambiado y las tradiciones, aunque la esencia hay que mantenerla, yo creo que también tienen que adaptarse para poder llegar de nuevo al público. Hombre, pues estamos hablando de uno de los productos que se considera dentro de lo que tiene encomendado el ICA que tenemos que potenciar, la verdad que estamos hablando de la tercera edición del concurso de Salmarina y la verdad que viendo cómo se ha desarrollado este sector en nuestras islas, viendo esa importancia que ha tenido tanto económica como histórica como pasajística, yo creo que entre todos tenemos que reflotarlo porque sabemos que durante la historia ha tenido sus altibajos y en ese sentido necesitamos poder ponerlo en valor, que el consumidor realmente los conozca, tener ayudas hacia el propio sector para poder comercializar y perfectamente el buen uso agrocanario da con toda esa iniciativa y estamos de la mano del sector, que es lo más importante. Se trata de conocimiento, en ese sentido lo que tenemos que poner de manifiesto con este tipo de iniciativas y muchas otras que se pueden hacer es que el consumidor canario realmente conozca qué es la sal canaria. Estamos hablando de una sal artesanal que tiene una composición muy característica de aquí, que es baja en sodio y por eso también es muy buena al paladar, lo dicen los entendidos, en este sentido también los catadores y eso es lo que tenemos que valorizar para que todos los consumidores, tanto los canarios como los que nos visitan, la pidan. Estamos hablando de que el consumo en las islas es más de la sal industrial, pero estamos hablando de una sal artesanal hasta trabajada de una manera ecológica y que incluso es mucho más fresca que la industrial por la cantidad y en los momentos en que se recolecta al año. Estamos hablando de que la industrial lo hace una vez y en Canarias se están haciendo, una vez al año me refiero, y en Canarias las artesanas la están recogiendo 8 y 9 meses, con lo cual la sal que ponen a nuestra disposición es mucho más fresca y más buena que las otras. Hombre, yo creo que la tendencia en la actualidad del consumidor es a adquirir y a buscar productos ecológicos. El hecho de que la sal lo pueda hacer a partir del año que viene, con todos sus sentidos, a través de la ayuda que le podamos dar desde el ICA, pues ese añadido en la marca de garantía que le pueda suponer un valor añadido, con lo cual el consumidor verá esa preocupación que también tienen las empresas salineras en nuestras islas, de ofrecer un producto de calidad y de hacérselo llegar a los consumidores. Sí, el próximo 3 y 4 de noviembre en la isla de La Palma celebraremos, de los que nos quedan en esta edición 2020, el último, que es el de este caso del Gofio, que también supone, porque la idea de todos los concursos es la misma en cuanto a la promoción y a la divulgación, y un producto tan característico también nuestro, de nuestras islas, en la isla de La Palma que también ha tenido su historia, como es el Gofio, creo que también es necesario, está esa IGP Gofio Canario, que creo que también tenemos que relanzar con todas las molinas al conjunto, sabemos que no están todas apuntadas, pero creo que tenemos un trabajo por delante que hacer, que este tipo de concursos nos va a ayudar. Nuestra sala es única, su calidad por las características que aporta, el mar que ofrece el agua, el radiante sol y la brisa marina, junto al artesano trabajo del salinero, hacen que este sea un producto codiciado, un producto de calidad y un producto muy deseado, y que se convierte en un atractivo para utilizar en la cocina, por su soporte a engrandecer el sabor de los productos que cocinamos. Y en islas como La Palma, llama la curiosidad que sea el producto que más se exporta de la isla a Europa. La agricultura de Canarias requiere de todo nuestro esfuerzo para defender su futuro en estos días, una producción única y referente de calidad, un sector que emplea a miles de trabajadores, mantiene a miles de familias y que no ha parado durante los momentos más duros de la pandemia. Una actividad que ayuda a garantizar el abastecimiento de alimentos en nuestras islas y repercute en toda la sociedad canaria. Una tradición que enriquece nuestro paisaje y vertebra muchas de las costumbres que nos definen. Por todo ello, el Programa de Apoyo a la Producción Agrícola de la Unión Europea, POSEY, debe mantenerse. Es momento de sumar fuerzas para defender el papel social y económico de la agricultura en todas las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. Por sentido común, por todos. Ahora, más que nunca, defendamos nuestro futuro. No al recorte del POSEY. Concluimos una semana con la incertidumbre de que Europa, Consejo y Comisión de Ministros de Agricultura hacen caso omiso a los deseos de Canarias para que se mantenga la ficha financiera de los 268 millones de euros del POSEY, sobre la que hay una propuesta ya aprobada por el Consejo de Presidentes de los Estados Miembros de reducirla en un 3,9%, es decir, 70 millones de euros en los siete años. El eurodiputado del Partido Popular, Gabriel Mato, ha asegurado que la reforma de la política agraria común no responde a las necesidades del sector primario de Canarias. Esta no es la PAC que necesitan los agricultores y los garaderos de las islas, dijo en su intervención, y ha animado al resto de eurodiputados a plantearse seriamente si esta PAC promueve el empleo agrario y el relevo generacional y anima a los jóvenes a dedicarse al sector. ¿Es esta la reforma que protege el duro trabajo de quienes, pese a tantas dificultades, siguen cultivando la tierra? ¿La que da respuesta a los agricultores que no saben cómo hacer frente a la escasez de agua? ¿Es esta la PAC que cumple con las expectativas de los agricultores y ganaderos de las zonas más desfavorecidas? ¿De las regiones ultraperiféricas, como Canarias, que ven con enorme preocupación cómo se quiere reducir la ficha del POSEI, abocándoles a la desaparición? ¿Es la PAC que promueve el empleo agrario y el relevo generacional? Sinceramente, creo que no. Creo que no es la mejor PAC posible. Europa ha dejado pasar el debate sobre los fondos del Programa Comunitario de Apoyo a las Produciones Agrícolas, el POSEI. Ha afirmado a Asprocán en nota de prensa que tanto el Consejo de Presidente como el de Ministro de Agricultura han ignorado la urgencia de la toma de decisión respecto a la cuantía de ayudas al sector primario de las regiones ultraperiféricas que dependen extraordinariamente de estas dotaciones presupuestarias. Las han abandonado, afirman. Este abandono, según Asprocán por parte de la Unión Europea, es un varapalo para los productores y demuestra la falta de acuerdos diplomáticos con otros Estados miembros y particularmente con la presidencia alemana. Los productores de plátanos ven cada vez con más preocupación la falta de apoyo y atención que la agricultura de Canarias está recibiendo del Gobierno de España y de Europa. Bueno, nosotros teníamos la esperanza de que hubiera conclusiones ya positivas para el mantenimiento de las ayudas POSEI y aunque es cierto que se llegó a introducir el tema aunque no estuviera en el orden del día del mantenimiento POSEI tanto por el Ministro Español de Agricultura como por el de Francia y Portugal realmente esas esperanzas se diluyeron cuando termina la reunión y hemos visto que todo quedará a expensas de las reuniones de los trílogos del Consejo, Parlamento y Comisión en el mes, de aquí al mes de noviembre con lo cual el nerviosismo es máximo para tratar de conseguir el mantenimiento de las ayudas en el próximo septenio. Por su parte, el Ministro Español de Agricultura, Luis Plana, en su intervención en la Comisión hizo un llamamiento a ser sensibles con respecto a la región ultraperiférica que cuentan con unos sistemas productivos muy frágiles. Terminó su intervención pidiendo a la Comisión que utilice el margen técnico para encontrarle una solución a este problema. Este es un Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca muy importante es muy importante porque nuestros agricultores esperan una nueva y buena PAC lo más pronto posible. El Parlamento Europeo va en paralelo a realizar una votación esta misma semana y tenemos que trabajar conjuntamente para lograr un acuerdo político en relación con el contenido de esta reforma. En particular, por el equilibrio entre lo que se refiere al apoyo a la renta y los ecoesquemas, que deben ser obligatorios para los Estados miembros, voluntarios para los agricultores y para los ganaderos, e igualmente que deben tener un contenido mínimo desde el punto de vista presupuestario y una aplicación flexible a lo largo del periodo. También plantearemos la necesidad en el marco de POSEI que se mantenga el apoyo financiero, en este caso a las Islas Canarias, e igualmente en el sector del vacuno, la necesidad de que se activen medidas de mercado dada la situación con que nos encontramos en estos momentos. La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Banostende, y el viceconsejero del sector primario, Álvaro de la Bárcena, acudieron a Luxemburgo para realizar, junto al ministro español, un trabajo diplomático en defensa del POSEI canario. Alicia Banostende valora positivamente que el Comisario Europeo de Agricultura se haya mostrado menos reticente a la petición de los ministros de España, Francia, Portugal y Grecia, de mantener el presupuesto del POSEI, un cambio de actitud que abre una posible vía de solución para lograr el objetivo prioritario del Gobierno canario de evitar el recorte del 3,9% de los fondos europeos. La responsable regional de Agricultura señaló que los ministros de estos países apoyaron especialmente la necesidad de mantener el presupuesto del POSEI, por lo que es una cuestión muy positiva que esta defensa se haya efectuado en la sesión del Consejo, matizó Alicia Banostende. Trabajaremos en las próximas semanas para que no se recorten unos fondos fundamentales para las producciones agropecuarias de Canarias, afirmó la consejera. En cuanto nosotros como Canarias, que acompañamos al ministro en ese Consejo de Ministros como representantes de todas las comunidades autónomas, también íbamos no solo con la vista focalizada en la nueva PAC, sino también una cuestión que nos preocupa mucho en Canarias, que son esos presupuestos del POSEI, que si bien no estaba en la orden del día de este Consejo de Ministros, sí se habló de él en esas intervenciones de cada uno de los ministros de Agricultura de distintos países, distintos países como Francia, como España por supuesto, pero también Portugal y Grecia, también hablaron, todos hablaron de la importancia de esos fondos para todas las regiones ultraperiféricas que estos países tienen efectivamente. Nos pareció positivo que se pusiese sobre la mesa, a pesar de no estar en la orden del día, nos parece también positivo la reacción de la comisión, el comisario europeo no fue tan reticente al respecto como lo fue en la reunión de septiembre en Bruselas, en ese Consejo de Bruselas, y por tanto parece que es una vía de solución para esta cuestión del POSEI que tanto nos preocupa a todos. Famosos durante siglos, los vinos canarios han destacado siempre por la singularidad, aroma y sabor que le aportan las variedades, el clima y el paisaje de nuestras islas. Por la orografía y el reducido tamaño de las explotaciones, las prácticas de cultivo y elaboración siguen el mismo proceso de antaño con el apoyo de modernas tecnologías. El esmerado cuidado y la estrecha colaboración entre viticultores y bodegueros han permitido obtener unos caldos de reconocido prestigio gracias a la selección de una uva de calidad y la recuperación de variedades tradicionales. Elige productos locales, contribuirás a la mejora y fortalecimiento de nuestra economía. Del campo a la mesa es el objetivo de Europa para consumir el producto cercano, fresco, seguro, saludable y sostenible porque todo su proceso, del campo a la mesa, no contamina y además crea economía circular. Nuestros hombres y mujeres del campo y de la mar han tenido, como siempre lo han hecho, en circunstancias difíciles, que evolucionar. Y la crisis sanitaria les ha obligado a ello. Toda crisis es también una oportunidad de negocio. Y crearon el servicio a domicilio, que fue todo un éxito y les ayudó a afrontar la situación junto a las plataformas online. Nuestros mercados municipales y mercados del agricultor, o mercadillos, están cada día más en auge. Está el producto del campo y de la mar, fresco, cercano, seguro y saludable. Y es una apuesta de confianza la que realizan los consumidores. Así lo reconoce la presidenta de la Federación Regional de Mercados de las Islas Canarias. En el sector primario, pues yo en el sector primario lo veo mal si no se coge el toro por los cuernos. Si no se intenta verdaderamente hacer una política agraria, una política del tema de ganadería. El sector primario hay que cogerlo bien y con fuerza y darle lo que verdaderamente no necesita. No salir en la foto y decir un montón de tonterías que es verdad que lo están haciendo, sino darle verdaderamente lo que necesitan. Y para eso ahí tienes que sentarte con todos los sectores. Con todos. Con todas las representaciones de agraria, con todas las representaciones de ganadería. Tienes que sentarte y decir qué es lo que quieren, que son los que saben, los que les interesa y los que quieren para su trabajo. Hay que darle la importancia, ponerlo en valor y creérnoslo. Lo importante para que tú vendas un producto y lo vendas con garantía y con prestigio es que tú mismo te creas que ese producto vale. El primero que tienes que creerlo eres tú, el agricultor, que sabes que tu producto vale y entonces tú lo vendes como tienes que venderlo y al precio que tienes que venderlo. O sea, tiene que cobrar lo justo, lo que le pertenece. Y yo creo que aquí tenemos que pensar que ser agricultor en Canarias es un poquito difícil. Pues vamos a ayudar entre todos, entre los mercados, tener el precio que se le paga al intermediario, el intermediario del agricultor sea lo justo. Todo eso es una política que hay que hacer, que nadie se aproveche del agricultor. Que nadie se aproveche, porque es duro ser agricultor en Canarias, ahora mismo. Nosotros aquí, yo se lo digo a la gente aquí, y aquí intentamos cuando a lo mejor se dice que esto es caro. No, mi niño, ¿tú sabes lo que es trabajar esto? ¿Tú sabes lo que hay que trabajar para que una manilla de platos te llegue al mercado? ¿Tú sabes lo que hay que trabajar para que un saco de papas te llegue al mercado? Eso tú no lo harías. Pues piénsate que ese señor que está detrás también quiere vivir como tú. En Canarias ha perjudicado las subvenciones. Ha ayudado por un lado, pero ha perjudicado por otro. Sí, porque no hemos acomodado y tampoco van a donde tienen que ir, realmente. Aquí somos agricultura familiar, ganadería familiar, y se ponen subvenciones para alto estante como en la península. Aquí no tenemos esas grandes extensiones. Hay que mirar la población que tiene, el sector que tiene, para después presentar las ayudas. Al real le daría una patada, pero se la daría desde el minuto uno. Eso ha perjudicado tanto a la ganadería como a la agricultura. Sinceramente, nos ha dejado al pie de los caballos. Aquí se ha perdido mucho el sector, hemos perdido mucho porque la gente se va. No puede competir con eso. No puede competir con las grandes. Y es que más, se van fuera, cogen y ponen granjas fuera para solamente coger las subvenciones. Empresarios de aquí. Eso es triste, eso es injusto. Eso es injusto. Yo creo que el REA, para mí, sinceramente, no tenía que haber existido. No llega quien tiene que llegar, que es al comprador. No llega nunca. Al cliente no llega nunca el REA. Yo por lo menos no lo he visto y he hecho estudios de eso. Para mí el REA ha sido un fracaso. Agilizar los expedientes, agilizar todo. O sea, ayudarnos más en el tema de oficina. Es que la gente piensa que cuando uno le pide al ayuntamiento, que ha habido, es pedir dinero. No, no, si no es eso. Es apoyo, incluso apoyo moral. A veces para un permiso, para un puesto, para lo que sea, te cuesta años. Y la gente no espera. La gente quiere todo rápido. Y un comercio tiene que ser rápido. Sí, sí, hay una cantidad de burocracia tremenda. Tú te dirás que un agricultor, cuando tú le pides este papel, el otro papel, tú crees que tiene ni paciencia, ni tiempo, ni sabe muchos de ellos. meterse en ese tema y por decir que tengo yo que pagar a aquel tío para que me arregle a mí las cosas. Lo dejas para atrás y te vas aburriendo y te vas aburriendo y al final, pues, lo dejas. No, no lo conoces. Y aparte de eso, yo pido que cuando tú nombra a un ministro, a un consejero, a un director general de comercio, el currículo, ¿para qué? Para ver cuándo ha cogido la asada. ¿En qué momento de su vida ha cogido una asada en la mano? Pues, ahora mismo, en esta etapa, el ayuntamiento, porque, bueno, el otro día el consejero, la consejera, mejor dicho, que nos ha llamado para presentar esta guía, está muy bien, yo se lo agradezco, porque todo lo que se haga, sea mucho, sea poco, es importantísimo, porque ya por lo menos es un paso y yo se lo agradezco tanto a la consejera como al director general, creo que es un paso, creo que por lo menos tiene, interés, de la garantía es muy importante para el cliente, la confianza que tenga con el que le vende, todo eso, todo eso es importantísimo, no se puede, hoy en día hay que tener bien entrenado al que, al vendedor para que sepa lo que tiene en sus manos, el producto que tiene en sus manos y que se lo pueda explicar bien al cliente, sin mentiras, sin tapujos, sin nada, como es la agricultura aquí sola, no, porque la agricultura aquí sola hay que, o sea, hay que comenzar de nuevo, aquí, con el que hablábamos antes del REA, eso se ha echado abajo un montón de ganadería y de pesca y de comercio, o sea, ha sido un desastre y de agricultura, ¿por qué? porque has cogido y has beneficiado lo que viene de fuera en contra, en contra de lo que tienes aquí, tú no has potenciado lo de aquí, con eso no potenciado lo de aquí, potencia lo que viene de fuera y introduces aquí una serie de cosas que compiten con nosotros, cuando se traen papas de fuera teniendo aquí amontonadas en las cuevas un montón de papas, ¿eso qué es? Es hundir el sector porque para el año que viene no va a sembrar, es que a nosotros, fíjate, nosotros no tenemos aquí competencia ninguna en el sentido de lo que son los productos precederos, nosotros en calidad y precio somos los mejores y me dices, qué fanfarrona es que dice eso, pues sí, lo digo porque me lo creo y para que estemos así es que no lo tengo que creer y se lo tiene que creer cada puestito de estos que están aquí dentro, creerse que somos los mejores, ¿por qué? porque nos levantamos todos los días de madrugada para poner lo mejor y comprar lo mejor, seleccionan su producto antes de ponerlo aquí en el escaparate, o sea, que somos los mejores, eso no lo hace una gran superficie o alguien que compra por ahí en Israel o en cualquier sitio, puertas enteras, ahí viene de todo, nosotros no, nosotros seleccionamos nuestro producto, es que yo me lo creo, es que vamos a ver, ya sé que era menos población antiguamente y eran, pero contra aquí, aquí se sembraba, aquí se cultivaba, aquí se, se tenía, cualquiera tenía la vaquita, las dos o tres vacas, las cabritas, aquí se hacía eso y vivíamos de eso, entonces yo creo que podemos llegar a eso y tenemos que llegar a eso, no sabe nadie la importancia que tiene el sector primario para cualquier comunidad, si lo pierdes, te pierdes toda la esencia de lo que eres, para mí es lo principal, si no fuera el sector primario no tendríamos todo esto, ¿qué haríamos? ¿beneficiar a otros países? ¿beneficiar a otras comunidades? porque eso es lo que estamos haciendo, esto no estaría así si no fuera el sector primario, hay que buscarlo, hay que intentar, ya te digo, ilusionar a la gente, ilusionar a la juventud, de que tenemos que apostar por ello, apostar por el sector primario. Con toda la buena acogida que tienen, los mercados tienen que evolucionar a una apuesta más profesional, en la imagen del propio negocio y establecimiento, en la presentación de los productos, etiquetado de los mismos, información del origen, y sobre todo, en la información clara, precisa y rigurosa que deben dar los vendedores del producto, ello traerá consigo confianza, fidelidad y lealtad, unido a la divulgación, promoción y a la información que generen, porque ya saben que lo que no se conoce, no se valora, ni se compra, ni se vende. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los productores de flor cortada y plantas ornamentales, que forman parte de Asocán, han sacado fuerzas de flaquezas, y han plantado todo lo necesario, para dar respuesta a la demanda de las próximas fechas, todos los santos y navidades. Y por ello, nos encontramos los invernaderos en plena producción, de las más variadas flores, y la flor de pascua, que pronto pondrán en las floresterías, tiendas especializadas, así como en los puestos de los mercados o mercadillos, y también muchas de las flores van destinadas a los puestos de los cementerios. Es la campaña que les puede ayudar a respirar algo después del daño que les ha ocasionado la crisis sanitaria, y en esta ocasión cuentan con el apoyo del Cabildo de Tenerife. Efectivamente, que tal y como dices Clemente, nos hemos visto mermados en nuestros principales canales de comercialización, entre ellos el turístico, porque dependemos de ellos, el canal Horeca, y bueno, en el sector de planta ornamental, sí ha habido una ligera recuperación, mucho más rápida que en la de la flor cortada, no obstante todavía, ni mucho menos llegamos a nuestros niveles normales, por así decirlo, de comercialización, por eso por el cierre de esos canales que estábamos hablando, y hemos notado una recuperación en el consumo del residente, el residente al verse confinado, pues se ha visto efectivamente con la necesidad de tener un entorno natural, de comprar plantas, y bueno, siempre con el objetivo no solamente de ornamentar sus hogares o oficinas, sino también con todas aquellas medidas saludables que conllevan, oxigenar los ambientes, incluso filtrar lo que es el aire, todas esas propiedades que ya de por sí nos dan las plantas, entonces en ese sentido sí hemos encontrado una respuesta muy positiva por parte del residente canario, pero no obstante, tal y como tú dices, la situación es complicada, no hemos llegado a recuperar nuestros niveles de comercialización de esta misma época en años anteriores, y de aquí nos encontramos con una de las principales campañas que se prevé con seis meses ante la acción, como es la campaña de la flor de pascua, en la cual los hoteles también son bastante, o hasta ahora eran bastante consumidores de la misma, y bueno, aquí los agricultores han puesto toda la carne en el asador, siguen invirtiendo, la producción no ha variado con respecto a años atrás, porque es la única forma que tienen ellos de generar, y esperemos, bueno, pues tener y de tal y como hemos tenido hasta ahora, una muy buena respuesta por parte del residente, incluso por parte de algunos ayuntamientos. Efectivamente, somos conscientes, pero también, tanto las administraciones públicas como los propios consumidores, tienen que ser conscientes también de que, al consumir flor de pascua, están consumiendo un producto local, entonces, pues bueno, de ahí un poco el llamamiento también desde Azocan, a este tipo de consumo de productos locales, que mejor que tener una flor de pascua, sobre todo si ha sido producido en tu región. Lo sabemos, sabemos que los dineros son los que son, que están bastante limitados todos los presupuestos, sobre todo a administraciones públicas, pero no obstante, estamos hablando de un producto que creemos que, que no solamente cumple con todas las expectativas ornamentales, sino que también, como te dije en un principio, cumple con muchas expectativas saludables. La vendemos como una planta de temporada, pero efectivamente, muchos son capaces de recuperarlas en su propio jardín. No todo el mundo dispone de un jardín tampoco, pero que, como te digo, es un producto fundamental, es un producto clave en nuestra fiesta, en nuestras fiestas navideñas, y de ahí esperamos la respuesta positiva, tanto de los residentes, como de muchas administraciones públicas, que la utilizan para decorar en esa fecha sus jardines públicos, sus plazas, sus rotondas, etc. Ojalá nos hubiésemos en esa tesitura de tener que reservar, pero esto no va a ser falta cita previa, no se preocupen por eso. La producción, los agricultores han apostado, es verdad, no por incrementar la producción con respecto a años anteriores, pero sí por mantenerla, es una de las principales fuentes de ingreso que tenemos, es una de las principales campañas para nosotros, que es la Navidad, y por eso no se tienen que preocupar, en cualquier punto de venta, en cualquier garden, en cualquier centro de jardinería, encontrarán flor de pascua, y recuerden que va a ser flor de pascua producida aquí, en Tenerife y en Canarias. Bueno, pues mucha planta de temporada, estábamos hablando también antes, vimos los calanchoes, todo lo que es planta de temporada, pero es verdad que la auténtica protagonista, porque todo el mundo la quiere tener en algún rincón de su casa, es la flor de pascua. Frusterías, mercadillos, garden centers, centros de jardinería, grandes superficies, en todos los puestos de venta de plantas, seguro que van a tener un espacio para la flor de pascua. Bueno, pues van sobreviviendo, sobreviviendo, y como te digo, sin recuperar esos niveles de comercialización, que hemos tenido en años atrás, pero positivos, positivos en el sentido de ver, de ver que tenemos un producto que es necesario, que es un producto de aquí, que es un producto que realmente la gente, realmente tiene bastante arraigo, y tenemos que ser positivos en este aspecto, estamos muy pendientes de otros condicionantes externos, como pueden ser todo el nivel de ayudas y compensaciones que tiene el sector también, pero bueno, con ganas de recuperar, sobre todo de recuperar nuestros canales de comercialización, llámese vía turística, vía el canal Horeca también, y junto con los que tenemos, pues recuperar nuestro nivel general de comercialización. Sí, y no solamente por cumplir con las expectativas, que puede cumplir cualquier flor cortado o planta ornamental, sino es verdad que estamos viendo una respuesta muy positiva por parte de los canarios, y entendemos que va a continuar, hay que hacer otro llamamiento al respecto, de que estamos aquí, de que este sector, ahora mismo, se ha invertido en flor de pascua, más de un millón y medio de euros en esta campaña, y estamos hablando de cerca de 80 productores, o sea, hay un tejido empresarial local que responde para mantener esto, y esperemos que como tal el propio ciudadano lo aprecie, y mucha mano de obra detrás, estamos hablando de algo más de 1.500 puestos de trabajo directos, los que tiene el sector ornamental, y cerca de 500 indirectos, o sea, y es un sector que bueno, que todavía a día de hoy, Azocán puede decir en voz alta, que afortunadamente no ha cerrado ninguna explotación, siguen apostando, siguen apostando por la actividad agrícola en Canarias, y siguen apostando por mantener los puestos de trabajo. Hombre, claro que hay preocupación en el sector, son compensaciones que al final, nos mantienen, nos ayudan a mantener el sistema en el sector, el sistema fiscal, el sistema económico, incluso la normalización del sector, un sector que en su día, pues estaba bastante afectado por la economía sumergida, este tipo de ayudas de Bruselas, como el POSEY, nos han ayudado enormemente a normalizarlo, a que la gente entre en el sistema, entonces cualquier recorte, porque ya el mantenimiento de por sí, supone una pérdida, porque estamos hablando del mismo nivel de ayuda, de hace siete años, y los costes de producción han incrementado mucho más, pero no obstante, cualquier mantenimiento, sabiendo las circunstancias, sería un logro, y esperemos que Bruselas sea consciente, sobre todo de la necesidad, en las regiones ultraperiféricas, de lo que significa el POSEY para nosotros, porque si no, habrá que seguir luchando, no queda otra, lo único que, pues también habrá que tomar otras medidas, con respecto a la competencia exterior, en ese sentido, nosotros somos un sector, que vamos con el pecho descubierto, con respecto al libre mercado, no tenemos ningún tipo de arancelias a nuestro favor, pues entonces habrá que empezar a pedirle a los políticos, mayores responsabilidades, en cuanto a la diferencia que hay, con respecto a lo que viene de fuera, sin utilizar los productos fitosanitarios, que nosotros utilizamos, sin utilizar la normativa fitosanitaria, que nosotros nos obligan, los derechos de los trabajadores, que nosotros aplicamos, o sea, la competencia nuestra está fuera de la Unión Europea, el resto de sectores productores, como el país africano, o el continente americano, no cumplen con la misma, estamos en desventaja, en ese sentido, de todo este tipo de compensaciones, nos ayudan a ser competitivos en el exterior, si se reducen, este tipo de medidas compensatorias, para ser competitivos, pues habrá que pensar en otras medidas, ¿no? Pero bueno, te digo, somos optimistas, esperemos que nos entiendan, y sobre todo, en las regiones ultraperiféricas, que nuestra condición de lejanía, pues marca todo este tipo de necesidades, y esperemos que no se llevan a cabo esa reducción, no obstante, también la consejera de Agricultura, y así como el presidente del gobierno autonómico, se comprometió, de que si esta vía fallaba, había dos opciones más, está la de los presupuestos generales de Estado, entre las ayudas adicionales, incluso están los propios fondos, los fondos propios del gobierno autonómico, vamos a ver, esperemos que no se tengan que utilizar, ni una ni otra, sino la primera, la de los fondos de Bruselas, porque creemos que nos corresponden, nuestras flores y plantas, llenan de colorido y aromas, nuestra casa, el jardín, la oficina, parques y jardines, dan alegría al entorno, aportan bienestar, y no digamos nada, de la felicidad que proporcionamos, cuando regalamos flores y plantas, que cualquier motivo es bueno, por algo, los mensajes, díceselo con flores, y pon flores y plantas en tu vida, consumiendo producto local, como las flores, generamos economía circular, porque el dinero, queda aquí, en nuestras islas, y ayudamos a mantener, empleos, y posiblemente a crear, nuevos puestos de trabajo. Hola, soy canario, como tú, como tu vecino, sí, el que va cada día al campo y me cuida, llévame a casa. Qué buenos somos los quesos canarios, con tantos premios, hecho por un canario, bueno, uno no, miles, no dejes que caduque en la estantería, mi mejor premio es ir a tu casa. Soy vitaminas canarias para tu familia, de los campos de al lado de tu casa, sí, frescos y canarios, vaya combinación, llévame a tu casa hoy mismo. Es el momento, los canarios nos necesitamos. Llévame a casa, piensa en ti, en nosotros, en toda Canarias. No me dejes colgado, llévame a casa. Los productos hechos en Canarias son de gran calidad, dan trabajo a miles de familias, y generan ingresos a tu vecino, a tu familia, a todos los canarios. Consume Canario. Consume Canario. En Canarias Radio, cada día, de lunes a viernes, a las seis de la mañana, Canarios de campo y mar. Te esperamos. A la hora de adquirir un producto para consumir, en nuestra casa, con nuestros amigos, tenemos varias vías o caminos. Elija el producto local, elija el camino que le lleve al consumo del producto de aquí, de sus vecinos, de sus isleños, de los hombres y mujeres que viven del producto local en esta tierra. Pueden ser flores, pueden ser papas, pueden ser lechugas, calabazas, carnes, pescados, repostería, vinos, mieles, queso, pueden ser tantas cosas. Puede ser gofio también. Una apuesta por el producto local es una apuesta por la salud, es una apuesta por el medio ambiente, es una apuesta por la riqueza y el bienestar de nuestra gente. Porque cada vez que nosotros invertimos un euro en un producto de aquí, ese euro queda en la isla. Ese euro se mueve en los comercios del entorno de esa explotación o de esa venta tienda o comercio que usted lo ha adquirido. Seamos conscientes porque estas islas solamente se van a levantar con el trabajo de cada uno, con el esfuerzo de cada uno. Se va a levantar sembrando futuro para crear bienestar. Yo soy pro local y tú gracias por la atención prestada. Hasta dentro de siete días. Mañana, si lo deseas, desde las seis de la mañana, Canarios de Campo y Mar en Canarias Radio. Canarios de Campo y Mar Caja 7 ha patrocinado este espacio. Dos. Música CC por Antarctica Films Argentina